El argentino Pablo Timoteo de Miranda comentó en sala mixta estar triste y modesto por la forma en que se perdió en su casa y con su gente. Al cuestionarlo sobre la afición, comentó estar apenado, pero afirmó que no se preocupen, el problema es de ellos, pero van a mejorar con su apoyo. Sí, pero la bronca es nuestra porque de local no veníamos bien y hoy no se pudo hacer un buen partido, no lo pudimos ganar. Es algo que nos queda a nosotros y bueno, el próximo partido local tenemos que tratar de volver a lo que éramos antes. ¿Cómo es que se haga algo pandémico para levantar el equipo? Sí, hay que pensar ya, mañana hay que entrenar pensando en Pumas y lo que sigue, así que son partido a partido, hay que seguir para adelante. ¿Qué dices a la afición? Nada, que sigan alentando, que disculpen por esta derrota, pero que vamos a dar pelea hasta el final. Cabe destacar que el argentino se ha convertido en pieza fundamental en el esquema del profesor Ricardo Rayas para MBM Deportes, Jair Toledo.